que se celebra el 31 de octubre, acertaron el Día del Escudo de Armas de la República del Ecuador, el mismo que señorea en la Plaza Cívica Jaime Roldós de la Ciudad de Macas. Lamentablemente, como ecuatorianos, nos estamos olvidando del verdadero motivo de esta fecha. Desgraciadamente en nuestro país las fiestas patrióticas o cívicas un poco se están descuidando. Creo que es necesario que nuestras autoridades a nivel del Ecuador, a nivel de la Dirección de Educación, promuevan precisamente estos actos cívicos con la relevancia y la importancia que tienen y no descuidar estas actitudes cívicas que nuestros estudiantes se deben fomentar precisamente ahora que están en un proceso de formación. El estudiante, ya sea a nivel escolar, ya sea a nivel secundario, tiene la oportunidad en estas ocasiones de acrecentar su fervor cívico, su patriotismo, el amor a la patria a través de estos símbolos como son, por ejemplo, el Escudo Nacional. El 31 de octubre es el Día del Escudo Nacional. Yo creo que nuestras autoridades tienen que ser partícipes de esta emoción cívica y fomentar en cada uno de nuestros jóvenes, en cada uno de nuestros niños, el amor a nuestra patria, el amor al símbolo que es el Escudo Nacional. Lo nuestro es el Día del Escudo, pues, y yo creo que son uno de los símbolos quizás los más importantes si igualmente están olvidados. Yo como maestro o exmaestro recomendaría que efectivamente se trabaje sobre eso, no solo ahora por el Día del Escudo, sino que haya tal vez un, no un adiestramiento, pero sí un momento cívico para que se vaya diciendo que hay que recordar frente a estos hechos tan importantes como es el Escudo, ¿no es cierto? El Escudo simboliza un montón de situaciones, ahí está lo que es el agua, lo que es la vida, la vida misma en sí, ¿no? Simboliza el oro, está nuestra bandera rodeando, está nuestro cóndor andino y todo lo demás. Yo creo que solo mirando la imagen del Escudo se puede hacer un montón de comentarios. Pienso que una semana, dos semanas antes, debían haber, entiendo que habrán hecho sendos comentarios indicando de que hay que celebrar esta fecha tan importante. Las nuevas generaciones en esta misma fecha celebran el Día de Halloween, como se puede constatar en los locales comerciales de la ciudad de Macas, fiesta que eclipsa a la celebración cívica. El Halloween está prácticamente ocupando todos los espacios, no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel de todo el mundo. Esta situación no está bien. Creo que definitivamente el símbolo patrio prevalece ante estas circunstancias. El Halloween debe ser desechado, porque esto es solamente una situación de vanagloria, simplemente una acción que genera gastos y todas esas circunstancias. Así es que mi mensaje a todos los ciudadanos, a todos los estudiantes, a todos los niños escolares, que el día de mañana, que se celebra precisamente el Día del Escudo Nacional, lo recordemos como un acontecimiento importante en donde la patria prevalece. Yo creo que, al menos yo no puedo confundir cosas. Si es el Día del Escudo, es un día cívico, pues yo pienso que hay que trabajar sobre eso, ¿no es cierto? El teólogo Enrique Carlos Sánchez rastrea su origen, que se remonta a la fiesta pagana de los celtas. Donde nace la historia de Halloween. Este nombre Halloween es optado en Norteamérica, pero tiene raíces en el occidente de Europa, en Celta. Nace un grupo de tribus, optan para pasar para allá, acercarse el invierno. Ellos hacen una celebración, una fiesta. En esta fiesta van de puerta en puerta, haciendo bromas, pidiendo comida, celebrando, poniéndose vestimenta, de pieles de animales, poniéndose máscara. Y también dando una idea mitológica en cuanto a la creencia supersticiosa acerca de los muertos. Entonces, de esta manera, de esta manera inicia esta práctica pagana en el Celta de Vigo. Ya en el siglo VII es optado por un líder religioso, Bonifacio IV opta esto, le da un realce en antesala de celebrar al Día de los Muertos, también que es una práctica pagana. Así que él añade esta práctica de Halloween a esta fiesta en general. Y después de eso, él transcurre en el año 1000, en el año 1940, y llega a Norteamérica, donde se opta el nombre de Halloween. Y de ahí en adelante, en el año 1900, en el año 1972, ya comienzan a celebrar, se hace internacional, y llega por todos los lugares. Así que el Halloween es una práctica pagana, mitológica, que no tiene mucha veracidad a la práctica, a la razón del ser humano. Así que de pronto usted está estresado en cuanto compra la máscara para su hijito, darle caramelo, no tiene mucha consistencia. Así que no se estrese, es una práctica pagana, mitológica, pero sin embargo hay muchas, se ha ido a muchas culturas, esta práctica ya se ha arreglado a nivel del mundo. Pero sin embargo, tenemos nosotros una práctica, debemos practicar en la cultura, en la nuestra nación, por ejemplo, el día de la bandera o del escudo, tenemos nosotros que debemos hacer, más bien darle un realce, porque es algo propio de nosotros. Así que le invito a ustedes a investigar, y sobre todo inculcar conceptos, conceptos que identifiquen a cada uno de nosotros. Los creyentes ignoran que esta fiesta está relacionada de alguna manera con el mundo de las tinieblas. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. Morona Santiago.